Buenas chicos, aquí estamos en Nioh, en Destiny ¿Qué cojones tiene este de pico? A ver que se lo agafa, piensa que tenía pico de pato Bueno, y venimos a hablar con este, a ver si nos da algo Y si no, a contra los cabal a full ¿No tienes presas que cazar? Bueno, vamos a por los cabal a ver que Quedan Son súper bestias estos trilobites Son súper bestias Quiero a ver si se desbloquea ya por fin Lo que os enseñé ayer, el leviatán de las hazañas Es una verdad que para conseguir Armaduras y armas épicas Está muy bien Bueno, si es parecido al 1, claro Como la arena del 1 O las misiones que se repetían del 1 Cago en la hostia Cago en la hostia Bueno, como siempre chicos y chicas, claro Os invito a suscribiros Darle like si os han gustado el video Y también comentar cualquier cosa Y si necesitáis algún integrante para algún clan o algo Estoy abierto a peticiones Y bueno, y que me sigáis en Instagram Iré subiendo pues chorradillas Y también iré avisando de si he subido video o no he subido video Por si no me seguís Y preferís seguirme en Instagram Yo no sé Y no tenía la campanita Pues hoy yo pongo He subido 3 videos de Destiny Ayer subí 3 de Destiny 3 de El Tom Clance El Wildlands Que lo tenía por ahí cuando no Me he perdido Ahora por aquí Y por la tarde Dos del Dos del Arca La de Argentavius Y Y Y bueno, hay otro bicho que también Como sabéis Zavala planea atacar el Omnipotente Típica estupidez de titanes Oh, Goul tiene un destructor de soles ¿Quién necesita un plan? Me lo cargaré a cabezazos No es estupidez, Asher Es desesperación Arrogancia Zavala se olvida de que es mortal Dirígete al centro de la operación minera Para escanear al Omnipotente Usaremos al estratega Parte de la red de defensa interplanetaria Estamos cerca Pero también lo están los poseidos Y los Vex No les hagas caso ayudante Luego nos encargaremos de ellos No sé por qué los mato la verdad Porque podría dejar que se matasen entre ellos Vamos para si Y ya nunca A pensar que la munición perdí, nada. Misis, el recargado, rifle recargado. Bueno, se ha disparado un poco con esto. A ver, a ver, lo había cogido, sí. Se me coge con los fusiles, tío. Que no, que no, que son sus fusiles. Toma un poco. Que me había tocado. Este que hacía es suyo, se me ha acompañado con el de datos de la gente. Y con el de datos de la mente, y con el de datos de la mente, y con el de los solares. Ah, vale, vale. Este. Esto creo que fue de ayer, que me he hecho unas partidas al crisol. Y verde no quiero nada. Y esto, no sé. Ah, estandarte del clan, me cago en la puta, tío. Quiero un puto clan ya. Y ahora, hay otro taladro. Este es grande, muy grande. Ah, vale, este taladro. El taladro ha perforado una entrada a la cámara del estratega. El escáner está dentro. Vale, encontremos los controles del taladro y movámoslo. Vamos a seguir así un poco. Vamos a seguir así un poco. Vale, derek. Vale, es que abring diez tuve que... Estos en serio? Tonto lado Algo tiene que haber Es increíble que estos ignorantes de la legión roja no se dieran cuenta de que estaban perforando directamente hacia la cámara del estratega Cada día pasan cosas más extrañas Como que no lo sabía Yo creo que la policía es tonta Ay Detecto un aumento en la energía paracausal. Las partículas de neutrinos se han quintuplicado Ya lo había notado yo Necesitas un intérprete Asher No lo había notado yo digo Uy Que capa de neutrinos Uff No quería decirlo para que nos pusiesen nerviosos pero ya lo he visto Uy Que es tu? Tu que este por que no se muere Te he invertido, invertido ahí Escucha, es como, es como si alguien susurrara una y otra vez. Uff. No ha sido para tanto, eh. Joder, pues si la máquina está allí, ¿por qué la enchufa está aquí? Jajoder, los pasos se tienen que dar. No, ahí se me va. Uy, tiene que llegar a este. No sé si. Las cosas verdes, tío. Mira que nivel soy ya. Quiero subir ya al 20 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 vida es muy peter 10 la verdad no es muy cargada pero esto tampoco está Estamos en crisis Creo que hemos reactivado el talambro Vuelve a la excavación y entra en la cámara del estratega Estoy impaciente por cuestionar el plan de Bubucela ¿Quién es Bubucela? Tengo que ir a la fusión ¿Qué es un mal? Como si es que tengo el, el estoy invisible ahí, el invisible ahí, te transporto el poseido. Puta bicho. No se como estoy ganando. Entonces, ¿vamos a ver a Rasputin o es otro estratega? Solo hay un estratega. Pero Rasputin no está en Ayo. Se quedó incomunicado en la Tierra cuando su red se fragmentó. Yo quiero ver a Kuto Rasputin. ¡Hé! ¡Levantalo antes de que colapse la cámara del estratega! ¿Qué coño tengo que hacer? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 dímelo otra vez orador qué hace a los guardianes merecedores de la luz qué precio pagan por el poder y la inmortalidad de devoción sacrificio y muerte muerte explícate la devoción inspira coraje la valentía sacrificio y el sacrificio lleva a la muerte así que mátate si quieres devoción sacrificio nací proscrito en clenque como es costumbre los cabal me abandonaron para que muriera un viejo éldito me encontró él mismo vivía en la deshonra vio en mí un alma a la que salvar fue mi padre y mi maestro me entrenó para ser el letal instrumento de su venganza un imperio que lo traicionó y luego cayó el rechazo el ridículo y el tormento me hicieron más fuerte lo di todo para lograr aceptación y gloria ya bajo mi máscara orador está el rostro de la devoción y el sacrificio no me haré con la luz por la fuerza eso sería admitir el fracaso y yo nunca fracaso ahora ves por qué seré el elegido ya veo veo todo lo que has hecho nuestra operación en la luna joviana fue un éxito cuando la jaula esté terminada lo tendremos todo para empezar el proceso de extracción de la luz dominos todo lo que queríamos está aquí a nuestra disposición sólo tienes que decirlo no esta no es la forma viejo amigo claro que sí es la única forma para mí no bueno este capítulo lo vamos a ir dejando por aquí aquí la 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 Gracias.